En hora cero, podría declararse el gremio de taxistas del Táchira, pues considera que con la reducción del cupo de combustible, se les violan los derechos laborales. Que las líneas organizadas tienen un cupo de 50 litros y cuando se cambió la nueva directiva de PDVSA en lo que se refiere a combustible, pues nos han bajado a 35 litros por 15 días. Es decir, que nos están dando 17 litros diarios para poder laborar. Nosotros consideramos que eso es una humillación al gremio, consideramos que se nos está quitando el derecho al trabajo. En esta situación, a nosotros nos están llevando a lo que va a ser una hora cero. Yo tengo que decir aquí, tengo que agradecer el apoyo y el respaldo que nos está brindando el sindicato de transporte, aquí en presencia del señor Germán Duarte. Es por eso que el día de mañana, pues estaremos reunidos y estaremos tomando decisiones que nos están obligando a ir a esta situación, a reclamar nuestros derechos que constitucionalmente nos corresponde, como es el derecho al trabajo. El presidente del sindicato de taxistas, Cristóbal Carvajal, en compañía del jefe del sindicato de transporte del Táchira, Germán Duarte, y representantes de algunas líneas de taxi de la región, denunció además la situación irregular que se presenta con el decomiso de los radios de comunicaciones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, presuntamente por no poseer un permiso expedido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. La supervisión o revisión que la debe hacer CONATEL, que no la haya hecho en 30 años, en 20 años, allá ellos con sus motivos, nosotros no tenemos que correr las consecuencias y que nos quiten una herramienta de seguridad como lo están haciendo. Es más, están llegando a las empresas debidamente constituidas y dentro de las instalaciones se están llevando los radios. Nosotros creemos que esto es un abuso, que es un atropello a este gremio. Quiero significar que estos radios se fueron colocando en el Estado Táchira por sugerencia de las propias autoridades, que hace alrededor de unos 20, 25 años empezamos a reunirnos y poco a poco concebimos esta forma de comunicarnos y de tener incluso una conexión con las autoridades. Y en este momento realmente atacar a los trabajadores para quitarles un implemento de trabajo es atentar precisamente contra un artículo de la Constitución, que es la protección del Estado que tienen que tener hacia los trabajadores. Nuestra empresa tiene el permiso de CONATEL como autoprestadores de servicio. Esa es la modalidad que nos dan CONATEL. Pero lamentablemente, como la situación que vive el país de la inseguridad, no tenemos la factura de los radios. Entonces, como dice, si tenemos la primosología de CONATEL, más no tenemos las facturas de los radios, entonces nos los quitan. Y lamentablemente ese es el medio para nosotros poder trabajar. No estamos en contra de esas cosas, pero tampoco es que nos corten así. O sea, tenemos una asociación que erigía por el señor Cristóbal, donde los llaman y le dicen, mire, vamos a hacer un sendeo línea por línea, nos facilitan, nos canalizan con CONATEL para ponernos todos a derecho, fácil lo hacemos, pero no de esa manera arbitraria que lleguen y nos quitan los radios de un día a otro. Los taxistas afirman que este sistema de comunicaciones con que cuentan, aparte de ser una herramienta de trabajo, es también un implemento de seguridad para los profesionales del volante, así como para los clientes. De no haber una solución al conflicto, el servicio de transporte público y los taxistas del Táchira podrían irse a un paro general, siendo el usuario final el principal afectado por esta situación. Desde San Cristóbal, Estado de Táchira, con el apoyo de René Méndez, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.